Bienvenido a un video que mostrará cómo determinar dónde una curva definida por una función de valor vectorial es suave. Primero, una curva suave no tiene esquinas o puntos agudos, así que aquí hay algunos ejemplos de curvas que son completamente suaves. Una vez más, observe que no hay esquinas o puntos afilados en cualquiera de estas curvas, ya sea una curva simple o una curva espacial. Por lo tanto, una función de valor vectorial producirá una curva suave en un intervalo dado si la derivada de la función de valor vectorial no es igual al vector cero. Entonces, si tenemos una función de valor vectorial r de t que tiene un componente x y o un componente x, y z, entonces si la derivada en ese valor dado de t no es igual a cero para cada componente, entonces esa curva será suave. El punto donde una curva tiene una esquina o punto agudo se llama cúspide o nodo. Entonces, mirando esta curva aquí, puede ver que hay varios lugares donde esta curva tiene una punta o esquina afilada como vemos aquí, 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 etc., y estos se llaman cúspide o nodos. Y esto ocurrirá donde cada componente de la derivada de la función vectorial sea igual a cero. Y en cualquier punto entre esos valores sería sencillo. Entonces, lo que vamos a hacer es determinar donde la derivada de la función con valor vectorial es igual a cero. Eso nos dará donde ocurren los nodos. Y luego los intervalos de t entre estos valores será donde la curva sea suave. Avancemos y veamos un ejemplo. Aquí queremos determinar los intervalos a los que la curva dada es suave en el intervalo cerrado de cero a dos pi. Proporcioné el gráfico aquí para que podamos decir que habrá lugares donde esta curva tiene una esquina o punto afilado. Entonces, lo que hacernos aquí es determinar la derivada de esta función vectorial. Entonces, las derivadas de cada componente son iguales a cero, y luego determinan para qué valores de t tanto el componente x como el componente, y de la derivada serían iguales a cero. Por lo tanto, puede ser útil escribir esto en una forma que sea más fácil de encontrar la derivada, lo que significa que voy a escribir esto como 3 y luego coseno a la tercera potencia. Esto me recordará aplicar la cadena cuando encuentre la derivada, y el componente y se elevará tres veces sinusoidal a la tercera potencia. Bien, sigamos adelante y encontremos la derivada de esta función de valor vectorial. Recuerde que eso significa encontrar la derivada de cada componente. Entonces Cousainte realmente va a ser nuestro u. Cuando aplicamos las reglas de la cadena. Así que vamos a multiplicar por estos tres que nos darán nueve u la segunda vez que primas. O nueve coseno al cuadrado t. Y luego bc su prima la derivada del coseno t va a ser seno negativo t. Ahora, para el componente y nuevamente, tenemos que aplicar la regla de la cadena aquí donde seno t es igual a u' ser a coseno t. Entonces vamos a tener nueve seno cuadrado t. Y, de nuevo, queremos saber cuándo es igual al vector cero. De modo que el componente si el componente y son ambos iguales a cero. Entonces, lo que eso significa es que queremos determinar cuándo nueve coseno al cuadrado negativo t seno seno. Es igual a cero y cuando nueve seno cuadrado t. Coseno t es igual a cero. Por lo tanto, queremos el valor de t donde ambas ecuaciones serían iguales a cero al mismo tiempo. Ahora recuerde resolver estas ecuaciones trigonométricas que queremos tener en términos de una función trigonométrica. Entonces, usando la identidad coseno cuadrado más seno cuadrado igual a uno podemos reemplazar el coseno cuadrado t con uno menos seno cuadrado t. Entonces tendríamos nueve veces negativo uno menos seno cuadrado t veces seno t es igual a cero. Y aquí podemos reemplazar el seno cuadrado t con uno menos coseno cuadrado t. Entonces, usando esta ecuación aquí, queremos saber para qué valores de t sería uno menos seno cuadrado t igual a cero. Y cuando seno t es igual a cero. Y aquí queremos saber cuándo uno menos coseno cuadrado t es igual a cero. Y cuando coseno t es igual a cero. Sigamos adelante y mueva el seno cuadrado al otro lado que queremos saber cuándo uno es igual a seno cuadrado t. Entonces, si raíz cuadrada en ambos lados queremos saber cuándo más o menos uno es igual a seno t. Entonces, un intervalo de cero a dos pi seno sería igual a uno en t igual a pi sobre dos. Y seno t sería igual a uno negativo en tres pi sobre dos. Y luego, para un seno igual a cero. Eso ocurrirá en cero, pi y dos pi. Esto no es suficiente información para determinar dónde ocurren estos nodos o cúspides, porque estas ecuaciones aquí y estas ecuaciones aquí deben ser cero para los mismos valores de t, así que sigamos adelante y resolvamos estas ecuaciones. Avancemos y agreguemos el coseno cuadrado t a ambos lados para que tengamos uno igual al coseno cuadrado t. Nuevamente vamos a la raíz cuadrada a ambos lados de la ecuación. Por lo tanto, queremos saber cuándo más o menos uno es igual al coseno t. Bueno, el coseno es igual a uno en cero y dos pi. Y el coseno es igual a uno negativo en pi radiantes. Y luego el coseno t es igual a cero en pi sobre dos. Y también a las tres pi sobre dos. Y en este caso, tenga en cuenta que los valores de t que hacen que la componente x de la derivada sea igual a cero, y los valores de t que hacen que la componente y de la derivada sea igual a cero son todos iguales. No siempre es el caso, pero es el caso aquí. Entonces, estos son los valores de t donde la derivada de la función de valor vectorial es igual al vector cero. Por lo tanto, todos los valores entre estos la curva serían agradables y suaves. Entonces, avancemos y llevemos esta información a la siguiente pantalla. Teníamos t es igual a cero. t es igual a pi sobre dos. t es igual a pi, tres pi sobre dos y dos pi. Eso significa que la curva será suave. En los intervalos entre estos valores. Será suave en el intervalo abierto de cero a pi sobre dos, y luego de pi sobre dos a pi. De pi a tres pi sobre dos y luego, finalmente, de tres pi sobre dos. Ahora tenga en cuenta que estos intervalos son intervalos de t no x como normalmente pensamos. Cuando hablamos de ecuaciones rectangulares. Espero que hayas encontrado esto útil. Gracias por mirar. Gracias por ver el video.